La información no para en Hola Honduras, nos enlazamos en vivo con nuestro compañero Samuel Cuello hasta la zona norte del país, que nos tiene importante información a esta hora de la mañana. Samuel Cuello con usted, buenos días. La información no para en Hola Honduras, nos enlazamos en vivo con nuestro país. Dedicadas al tema de extorsión y también otro rosario de crímenes. A esta hora de la mañana son importantes capturas que se están dando aquí en la zona norte del país. Vamos a escuchar a la vocera que en este instante nos brinda un poco más de detalles sobre lo que está ocurriendo. La información se trata precisamente de miembros de esta organización criminal que coordinaban diferentes acciones ilícitas en lo que es la zona norte y occidente del país. Entre los detenidos figura precisamente una cabecilla de esta organización criminal quien comandaba a nivel norte y occidente recientemente había sido trasladado desde Pegucigalpa, siendo asignado como uno de los cabecillas de esta organización criminal establecido precisamente en local, el sector de la colonia Planeta en San Pedro Sula. Se trata de Seirin Amalia Chávez Guevara alias La Flaca, también Anni Abel Ordoñez Amaya alias La Mamba, Jessy Guzmán alias La Chiqui, Maynor Ramírez alias El Discreto y el cabecilla de esta organización criminal, Gerson David Velázquez alias Scarfe. Las indicaciones por parte de los equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detalla que a estas personas se les ha logrado el decomiso de armas de fuego, de droga, asimismo se ha logrado el decomiso de granadas de fragmentación que estas personas las utilizaban para trasladarse a diferentes puntos de la zona norte y occidente del país donde precisamente cometían estas opciones ilícitas. Bueno, esta es la información que se desprende desde la zona norte del país, específicamente con la captura de estas cinco personas que supuestamente son miembros de estructuras criminales y que pues fueron capturados en diferentes puntos en el sector de la Jerusalén, en el sector de la planeta, en el municipio de La Lima. Con imágenes de Arwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales. Gracias a nuestro compañero Samuel Cuello en San Pedro Sula, estaremos atentos a todo lo que se desarrolle con esta noticia y más en el norte del país. Pero seguimos con más información aquí en Hola Honduras, Etel Valladares.